¿Qué pasa chavales? Soy Fordiki y bueno yo vengo a traer un pedazo de vídeo que gracias a mi amigo Gabri lo pude lo pude encontrar así que el truco consiste en saltar así aquí hasta aquí después puedes ir hasta aquí hasta la otra columna esto es lo bueno después a esta y después no sé si puede llegar a esta voy a intentarlo y si también y creo que en la otra no creo o no voy a mirar y bueno esto es el truco no se puede en la otra gracias a Gabri y bueno espero que os haya gustado hasta la próxima adiós